Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Vamos, nos echa la salivita. Aquí andamos en el Alto Esno. ¿Por dónde es? La Granja. A la izquierda. Allá está el kinder. Frente al kinder, al parecer, hay varias unidades de la policía municipal, policía estatal, es efectivo. Aquí nos estamos topando con las policías. Tantocho, Tichu y Tacho. Está la AMIC. Aquí nos está. Sí. Ahí está la... Ahí está la policía estatal. En el lugar. Ahí se encuentra un taxi blanco. Al parecer es una persona levantada. Aquí en el interior. Es lo que les podemos informar. Querido auditorio. Es el amigo, el taxista que levantaron para allá, para el lado de Trincheras. De Santana, perdón. Salió de Trincheras y no llegó a Santana. Es lo que les puedo informar. Aquí en esta casa, al parecer, hay un familiar. Lo metieron. Se encuentran elementos de la policía estatal, AMIC, policía municipal. Tocho, Tichu y Tacho. Aquí en el lugar. Esto es lo que les puedo informar al momento. De lo que está sucediendo. se ve el toldo blanco del taxi ahí al fondo este es el oficial tabalos en el lugar está la policía estatal dos unidades y hay cuatro unidades de la municipal está la 187, 166, 184 y 175 ya tiene varios días perdidos el taxista pues al parecer el puro carro está es domingo domingo de ir a misa domingo de ir a desayunar con el Quilluz allá a segunda a las 7 hay que arreglar el arranque de zapatullas ahí en Palo Verde le dan buen servicio en uno nuevo desconocemos si lo van a jalar o no el taxi no ha llegado ninguna grúa al lugar es algo gacho para el campacho y pues saben que el sol está fuerte por eso los policías buscan sombrita hay que buscar una sombra sí, porque está gacho el panorama está la calor así como dicen los chinolas está muy fuerte la calor acá anda el policía mamado de la policía estatal ahí se encuentra parece que va a ser la pelea del canelo todo el mundo opinando ahí mira uno está nervioso moviendo mucho las manos y por los otros dos serenos morenos póngale una gorra a ese pelón porque se le va a tostar el coco la neta recuerde que muebles Don Pancho tiene en especial todo ya se recuperó el taxi así que ya saben taxi ya salió el M8 el famoso el auténtico el original pues ya está aquí ¿qué no trajo? pues desconozco como llegó a la casa esta a lo mejor fueron los drones llegaron y lo dejaron aquí y se fueron no les podemos decir más Duventus las mejores refrigeraciones al 637 129 38 06 pídalas y si ocupas una camabaja pues habla de Arturo Preciado recuérdelo Arturo Preciado te renta las camabajas márcale al 637 115 64 89 nos encontramos aquí por la calle 27 de agosto enfrente del kinder jardín de niños paraíso infantil repartiendo dulces el rojo de dulcería las torres de dulcería las torres Mario Raúl nos proporciona los dulces para dárselos a todos a los policías a los niños a las niñas a Tosho Tishitacho no se ve el osito pelucho dólares 120 mil ahí está dormido la neta del planeta pues hay que esperar raza es domingo recuerden ir a misa ir al cine se pasan al Wilma cervecería a la patria cenillarcito otra vez el Fer Aguilar llevó a los niños me conmovió tanto llevé a sus hijos y sus sobrinos al cine y fueron fueron a ver Garfield y tú te metiste al cine está padre la película sí está padre como dijo a ver de pareja está padre la película le preguntó y luego pues no sé dice los chamacos los puse con palomitas y con soas y los metí al cine yo me vine yo me vine al Winkman dice a tomarme una cheve así nomás algo bien un saludo al Fer Aguilar si estás viendo mala transmisión vete a mi óptica la alegría de volar y este es ya pusieron los de las casillas ¿dónde? ya pusieron los de las casillas ya saben el 2027 voy a andar en elecciones si pueden votar por mí también no pasa nada aquí van a votar ubica en la casilla la 312 es la sección 3754 checa tu credencial de elector y tú vas a venir a votar aquí es la básica con tingua 1 del distrito federal 1 y distrito local 3 es 2324 el INE algo bien ya saben si quieren votar voten por el grande habrá señales pues esto es al momento querido auditorio desde Caborca Sonora, México para el mundo entero lo estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color síganos en todas las redes sociales como ART.7M o El Observador tenemos también ya canal en el Whatsapp búsquenos ahí y denle me gusta síganme muchas gracias a todos los que me comparten que siguen las transmisiones Toshotishu y Tashu Gasolinera la primera donde rifa dinero en efectivo este 27 de mayo más o menos va a ser bueno el último sábado no andó muy bien en cuestión de días pero llanterangulo te da las llantas más baratas el recuento del día de hoy se encontró el taxi donde andaba perdido un taxista que se perdió para allá para el lado de Santana como llegó hasta acá desconozco la inteligencia artificial es muy muy dura pero pues acá andamos con esta triste imagen nos vamos raza querido auditorio cuídense Dios me los bendiga estamos al pendiente de lo que siga suscitándose